Vamos a cambiar de tema ya que a partir de ahora Guatemala tendrá la capacidad de realizar diferentes pruebas para la detección de la denominada viruela del mono. Delegados del Laboratorio Nacional de Salud recibieron una capacitación en México para realizar pruebas para la detección de la viruela del mono. Además, autoridades informaron que ya se cuenta con el reactivo y los insumos necesarios. Autoridades de salud informaron que como parte de esta implementación ya se procesó la primera prueba PCR, la cual fue revisada por expertos de la OMS. Los resultados se podrán tener en un lapso de 24 a 48 horas. En Guatemala hasta el momento no se han registrado casos de la viruela del mono. Según la Organización Mundial de la Salud, los síntomas de esta enfermedad son fiebre, inflamación de los ganglios linfáticos, dolor muscular, de cabeza, debilidad intensa y erupción.